Yo soy funcionario público y esto es un delito, un delito, no es un problema a mi entender federativo. Yo tenía la obligación de denunciarlo y de hecho en la Fiscalía de Delitos Económicos me lo tomaron y lo tipificaron como un delito, si no, no me lo hubieran tomado, ¿no? Eso quiero dejar en claro. No es un problema federativo ni ético de, a ver, de comportamiento de algún jugador dentro o fuera de la cancha, o sea, escapa a las reglas de cualquier federación. Ya lo quiero aclarar porque yo no estoy responsablemente, yo soy funcionario y tengo la obligación de hacer la denuncia. Ellos harán paralelamente lo que tengan que hacer, pero yo tengo la obligación de hacerlo como funcionario, si no hubiese incumplido con mis deberes. Por otro lado, lamento tanto que el Presidente esté llevando la discusión a esta cuestión formal de dónde tendría que haber estado la denuncia en vez de dar respuestas reales de lo que pasó. Tendría que ser enérgico en el rechazo, desde ya, en poner a disposición de todos en vez de esconderse en una conferencia de prensa las respuestas o hablar directamente del audio de la persona que hipotéticamente se adjudica la representación de la federación al prometer beneficios para un club que son de la federación. Eso es sospechoso, ¿verdad? Por eso presenta el audio como prueba. Porque la persona que habla no le promete algo personal, un favor de él. Se atribuye beneficios para el club que vaya para atrás, que es el Deportivo Argentino, pagándole con la condonación de deuda, un jugador en el seleccionado, en fin, cosas que la federación únicamente lo puede hacer. El Presidente tendría que haberlo desmentido enérgicamente acusar a esta persona que se atribuyó ese mandato porque dice que es mensajero permanentemente, que él va con un mensaje, que él va con un mensaje, lo repite varias veces, de la máxima autoridad de la federación, dice en el audio. Bueno, entonces, porque está tirando la pelota afuera, como decimos en el Deportivo. Yo lamento esto, que la discusión vaya por ahí. Yo he hecho lo que corresponde como funcionario y él tendría que explicar realmente a los clubes primero y que él no tiene nada que ver si está limpio, por supuesto, y ojalá así sea, y que fue un hecho aislado de un irresponsable que habló por cuenta de él. Eso es lo que todos esperamos y ojalá termine así. Federico, ¿no hay diálogos? Porque lo que nos dijo Yarse es que es un problema a la subsecretaría que no haya diálogo, que son ustedes los que no quieren entablar una conversación con la federación. ¿Es así? ¿Por este tema puntual? Sí. ¿El diálogo por el...? Por este tema y sobre todo por el básquetbol, porque habló también de falta de respaldo del Estado. Bueno, bueno. La nota es mucho más extensa. Eso, no, no. Con ese fin de tirar la pelota para afuera ya se dicen mentiras y pavadas que todos pueden rebatir. Todos los clubes de la provincia han recibido, casi la mayoría han recibido una ayuda del Estado, millones de pesos en otros. Todos los clubes han recibido, creo que ustedes que son la prensa especializada, no pueden desconocer, desde Rivadavia hasta el último Club Honor y Patria, Ferrocarril de Valvear, todos los clubes han recibido subsidios del Estado. O sea, y él se ha cansado de decir en muchas oportunidades que nunca había recibido tanta ayuda de ningún gobierno como este. Cosa que ya que sacó el tema yo no lo quería decir, pero él lo dice y yo le respondo a su pregunta. O sea, no tiene ningún sustento, es una mentira más de la que están tratando de desviar la atención del problema real que es un intento de corrupción a un dirigente. Y le pasó en el básquet, podría pasar en otra, ojalá no pase nunca más, y que sea realmente una cuestión excepcional. Pero él tiene que dar explicaciones del hecho delictivo, de si yo le doy plata a un club o al otro y desviando la atención del problema real, me parece. Y también nos habló de los 44 clubes que mostraron respaldo hacia la federación y que rechazaron sus dichos respecto a este acto de corrupción. 44 clubes. No sé si hay 44 en la federación y por lo que tengo entendido no estaba ese número y no firmaron los 44 clubes. Yo no he visto la firma en el comunicado, está la firma de todos los 44 clubes. Federico, lo que él nos aclara es eso, que hubo 44 clubes inclusive argentinos. No sé si se ha recibido en el común. Por eso. Es la palabra de él como presidente de la federación. No, no, está claro. Por eso estoy pensando, está bien. Estoy pensando lo que él dice y yo le digo que por lo que yo vi no estaba en la firma de los clubes que se adjudica que repudian mi... Y que... Yo he recibido mucho apoyo de muchos clubes por eso. Por otro lado. Bueno. He recibido mucho apoyo y satisfacción de que se denunciara esto. Claro, lo que hizo Yarse es el daño hacia dos instituciones del sur provincial de lo difícil que es poder participar en una liga tan importante como la Mendocina que también ayer formaron parte de esta firma en contra de este hecho que salió a la luz. ¿Cuál es? No entiendo el daño a que se refiere. La verdad que no sé cuál es el daño. Y hiriendo a la institución y al básquetbol y a la honestidad del básquetbol provincial. No, yo le estoy contestando a Yarse, no lo hago. Usted no lo malinterprete, pero así él dijo eso. ¿Cómo va a decir que hay un problema contra el básquet? Y yo seguimos tirando la pelota afuera. Yo tengo muy buena relación con los clubes, ¿no? Con la mayoría de los clubes. Tengo, de hecho, con Rivadavia me junto esta noche de nuevo. Sí, inclusive, Federico, después va a poder escuchar la nota completa. Inclusive, hago hincapié en la pregunta si peligraba en algún momento la relación con el Centro Deportivo Rivadavia y su participación en la Liga Argentina y él me dijo que no, que él consideraba de que no, pero que lamentablemente esto iba por los canales de la justicia. Pero qué, no entiendo, él no tiene nada que ver con Rivadavia y el aporte del Estado. Nunca es una relación del Estado con el club. La federación no le pone un peso a nadie. Todas las ayudas las han recibido del gobierno de la provincia, no de la federación. De hecho, él ha recibido plata también del gobierno para los centros de desarrollo, de tecnificación y demás. O sea, no sé por qué opina de eso él. En realidad, es un vínculo que pase lo que pase. Es un tema delictivo que hay que investigar en la justicia. Mi relación con los clubes es impecable, fue impecable y va a seguir siendo hasta mi última idea de gestión. no tiene nada que ver. De hecho, ha dado subsidio a clubes dejando de lado cualquier cuestión política como es el Club San José que todos conocen que es un... El presidente es un legislador de un partido opositor donde yo estoy gobernando pero lo hemos dejado de lado y ha recibido dos subsidios del Club San José. El argumento ese de la relación política con los clubes se le cae cuando la realidad es que ha ayudado a todos los clubes de la provincia dejando de lado las cuestiones políticas partidarias y apoyándolo como voy a seguir haciéndolo hasta el último día. Entonces, que él opine de los clubes, descargue la situación de que todos los clubes están en este tema. Yo lo rechazo porque primero no firmaron y después no es lo que me dicen los clubes cada vez que estoy con ellos. Perfecto. Bueno, vuelvo otra vez a la pregunta que le hice hace instantes nada más. ¿Habrá diálogo entre ustedes y la Federación Mendocina de Básquetbol por este tema en particular? No, no creo. No sé. Yo por el momento no. No porque esto ya está en la justicia. A ver, si yo se ponen a disposición de la justicia me encantaría que sean creyentes en la causa. Que demuestren en vez de estar buscando la burocracia no sé dónde como decía que vaya a tal tribunal a otro tribunal para dilatar el tema tendrían que estar al lado del denunciante que en este caso soy yo como funcionario ponerse a disposición y repudiar el hecho y acercar toda la información que puedan, ¿no? Así que si ellas no toman esa actitud y están intentando atacarme a mí en vez de resolver el tema yo no voy a aceptar eso. Si se ponen a disposición para resolver este posible hecho de corrupción con muchísimo gusto me siento. que se ponen a disposición de la justicia y que se ponen a disposición Gracias.